Para todos los clubes de mayo que vienen a bailar sabrosos con sonido fanático de Lalo Y es una grabación que bonita, que si el señor Ariel Pérez viviera, esta canción sería su éxito Si viviera el caballero de las once, este sería su éxito, 2020 Aunque sabes una cosa, lo que ella quiere es un caballero Aunque no tenga dinero, pero que sea su dinero Se llama Isetilluna, ella quiere un caballero Vamos a ver los abrazos Manel Medi, todo el semestre del salido Super clase San Miguel de Ateno A cualquiera que ve Se llama Isetilluna, Isetilluna Este año de diciembre, el saludo mal es Super leque Vamos con equipo Vamos a ver los brazos Ahí viene el caballero Ella no quiere, en tu lado Demónico sin cerebro, así se está Vamos a ver los brazos Ella quiere, no me acuerdo Que la trate como reina, con amor de infetor Ella quiere Vamos No mucho El famoso Sarampión Pareja Y ese mayor Santa Cruz, Peñecuático ¡Oye! ¡Vaña! ¡Y tampoco hace falta que sea! ¡Pára mía, para el caballo! ¡Pára mía, para el caballo! ¡Oye! ¡Mifájalo! ¡Y yo qué sé siempre ser! ¡Pára mía, para la cansa de febrero! ¡Siempre y para siempre! El caballero ¡Quiere! ¡E un mayayo! ¡Que la suya, sincera! ¡Ella quiere un caballero! ¡Pára mía! ¡Sansilla bonita! ¡Para los ricos! ¡Vamos! ¡A vos! ¡Que sea bien! ¡Para mi hermano, soy Giseo! ¿Y parte de quién? ¡Que es el caballero! ¡Ese! ¡Ese soy yo! ¡Ese! ¡Sabrosa, sabrosa! ¡Que yo quiero! ¡Chicos, vamos! ¡Exampeo! ¡De parte de la sorprendente! ¡Pareja! ¡Cotideros, eh! ¡Vamos! ¡Cuál famoso Filipe! ¡El 80! ¡El francés! ¡Fijate que te acompaña! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Esa canción tiene sangre, ese compañero! ¡Donde quiera que estés! ¡Ariel Pérez! ¡Vamos, vamos! ¡Para el chavo! ¡Uni! ¡Eso es! ¡De dos! ¡Ay! ¡Daniel y Evaloso! ¡Uno, José César y un de otro! ¡Oye, el chico de rullo! ¡No se trata de dinero! ¡Seguimos tanto compadre! ¡Vigente de la cañada! ¡Sí, señor! ¡Vigente de la cañada! ¡Vamos, goyente de la cañada! ¡Para el niño que no me deja! ¡Acapa, patiando la voz! ¡Misale! ¡Aquí se la amaba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Baila! ¡Oscar Muñez! ¡Cambio en sesión de Serri! ¡Excelente Oscar! ¡Siempre con sus seños! ¡De corazón! ¡Se baila sabroso ya! ¡Para la chica de un chico! ¡No hay monstruos! ¡O no! ¡No hay monstruos! ¡Ele nunca lo engañé! ¡Ile nunca lo engañé! ¡Ile nunca lo engañé! ¡Ile nunca lo engañé! El Caballero de la Noche ¡Suscríbete!